Música Hola gente, soy Killer Creeper, también conocido como Psycho Mantis Y estamos aquí, pues, haciendo un mod Que no sabréis cuál es, pero yo ya lo estoy viendo Ahora mismo lo estoy viendo ¿Nos fijáis en mi espada? ¿No veis cómo se mueve? Pues sí, es un mod que literalmente lo que hace es cambiar la perspectiva en primera persona Y bueno, pues como veis puedo verme las piernas No está muy logrado, es un poco incómodo La verdad porque estamos acostumbrados a la mítica vista Pero es un mod que funciona en servidores Como podéis ver, aquí estoy en un servidor Aquí con marmolillo Ey, ¿qué pasa, Teo? Y Lucaba, que no sé quién es, pero está construyendo ahí algo Y bueno, pues como podéis ver, funciona en servers Hola Ahí está mi casa Sí, sí Y... nada Hostia La casa de marmolillo Sí Vamos a ver si damos entrado Oh no, ahí viene Oh no, nos ha visto, nos ha visto Oh no A ver, me ha abrido la puerta Vamos a ver Oh, Dios mío ¿Qué casa? ¿Qué casa? ¿Qué casa más interesante? Tampoco creo que... Bueno, no sé Creo que tiene aquí un secreto Vamos a ver si hemos abierto bien un cofre No Bueno, pues nada No sé por qué estoy diseñando la casa de este engendro Ya me puede pagar Eh, págame Págame Bueno, pues nada Eso, que este mod es interesante Y bueno, diréis que es muy corto El mod que es un poco... Pues escaso en lo que es originalidad Pero bueno, es porque después más tarde voy a subir otro mod Que ese sí que me gusta Pero tengo que instalarlo y tal Y quería subir ya uno ya Y este lo había visto ayer Y me llamó la atención Y lo probé ahora Y bueno, pues estoy grabando aquí con este otra vez Que no, es que no sale No sale Pero desaparece de mi vista Joder, siempre estás en todo En los vídeos de Cubeception Ahora aquí Por cierto, los vídeos de Cubeception Hoy no puedo subirlo Los subiré mañana a ver si puedo El capítulo 3 Porque tuve un problema ahí para subirlo a YouTube Entonces, pues nada Pues eso es todo por hoy No, por hoy no Eso es todo por esta tarde Subiré otro a la noche a ver si puedo Y bueno, o mañana, no sé Pero el de mañana va a ser interesante Pues nada, un saludo Killer Creeper Y paz